Buenas a todos gente, estoy deseando hacer este vídeo la verdad porque estoy que de zumo de hype, madre mía, podréis llenaros un garrafón entero del hype que siento ahora mismo, pero voy a tranquilizarme y voy a explicaros punto por punto por qué estoy así. Vale, para empezar, este fin de semana se ha celebrado en Madrid la Japan Weekend, un gran evento de allí relacionado con el mundo del manga y del anime, y donde Nurmagic Doreal ha hecho una presentación de novedades, guau, alucinante. O sea, sin parar, es para todo lo que ha presentado la editorial en este conocido evento, por lo que si queréis conocer todo lo que se ha dicho, todo lo que se va a traer este 2020, no os queda otra que estar atentos a este vídeo. Antes de comenzar con la presentación de novedades de nueva, me gustaría avisaros de algo importante que va a pasar, y es que directamente este 28 de septiembre, sábado, si todo va bien y no se cruza nada, voy a hacer un directo de Instagram, como os prometí en el vídeo de cambios en el canal, donde voy a enseñaros las novedades del mes. O sea, que si queréis saber todo lo que me puedo llegar a ver en un mes, por favor, estados atentos a mi cuenta de Instagram, porque el directo empezará justamente el sábado a las 5 de la tarde. Y en este directo no solo podréis ver todo lo que voy leyendo y voy haciendo comentarios a partir de lo que voy leyendo, sino que además también podréis formularme preguntas, podéis hacerme comentarios, podéis pedirme recomendaciones, todo lo que queráis. Es un directo totalmente libre y sobre todo apuntaros la fecha porque es importante. Igualmente lo iré recordando tal vez en mis redes sociales y tal vez en Instagram, pero recordadlo, este sábado a las 5 de la tarde o de Española. Y dicho esto, vamos a meternos en harina. Y es que vamos a ver, no es que me las de de crack y nada por el estilo, pero es que a ver, cuando tienes el pálpito, tienes el pálpito. Y como no, me complace en informaros que yo tenía razón y Gotobun Hayanome se viene para norma, tal y como os dije en el vídeo de las quintillizas. O sea, es que vamos, lo veía tan claro y lo veía tan a venir que dije yo, madre mía, es que cuando lo había anunciado ya fue un bien. Bien, sí, tengo credibilidad, aunque no lo parezca, pero sí. Bueno, ¿qué deciros de esta licencia? Pues que estoy encantado de que la traigan, va a caer, fijo que va a caer esta licencia porque a mí me gustó mucho el anime de esta serie y el manga lo empecé a leer un poquillo por encima y la verdad que lo que vi me gustó, por lo que no tengo ninguna duda de que esta serie va a caer. Pero bueno, seguimos con más novedades, ya que también Norma nos presentó la licencia de Jigoroku, un manga que verdaderamente ya se iba rumoreando desde hace bastante tiempo de que iba a traer Norma porque varias fuentes japonesas lo habían apuntado así y por fin parece de que se ha hecho el anuncio oficial, por lo que seguramente en los próximos meses sepamos de cuándo se entra el primer tomo de lanzamiento y más detalles de esta licencia, que particularmente la historia nos cuenta una historia de ninjas ambientados en el periodo Edo y de un particular hombre que acaba siendo recluido a cambio de obtener un elixir con el que obtenga la inmortalidad. ¿Pero conseguirá este protagonista? Habrá que decirle más no para saberlo. Y seguimos con Jujutsu Kaisen, otra nueva licencia de Norma, que particularmente esta se trata de una historia con tintes sobrenaturales, de un chaval con habilidades especiales y particularmente creo que es una historia que también se iba rumoreando bastante de que llegó a traer Norma editorial, pero todavía no acababa de encajar las piezas sobre si se iba a publicar o no en España, pero creo francamente que estamos ante una buena licencia. Sinceramente, todo el trabajo que hace Norma editorial entre obras de este tipo que a lo mejor no sean muy reconocidas y darles popularidad, creo que merece la pena, o sea, de que voy a estar muy atento a cómo será esta licencia. Pero bueno, 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 estamos hablando ahora de cosas que van muy para largo, ya que todo esto se verá por 2020, son castillos en aire que de momento no sabemos muchos detalles, vamos con algo más inmediato, vamos precisamente con cosas que han anunciado Norma editorial de cara para el próximo Manga Barcelona. Y me complace en deciros a todos los fans de Mashima de que por fin, por fin, nos llega el spin-off oficial de Fairy Tail. La quest de los 100 años se confirma para el salón del manga que sacará el primer volumen de esta colección junto con un anuncio que más adelante hablaré de ello, pero de momento me voy a centrar precisamente en las novedades que van a salir de acá a este salón. Y volviendo al tema, a mí me parece genial, la verdad, estaba deseando de que este manga se licenciara porque a mí ya sabéis que me encanta Mashima y directamente Fairy Tail es una de los mangas que más me gustan de él y me moría de ganas por tener esta continuación oficial y poder disfrutarla por fin en España. Y estoy convencido de que muchos fans, al igual que yo, la esperaban con las mismas ganas. Y claro, como directamente ha licenciado este spin-off de Fairy Tail, pues no lo ha pensado con el éxito que es Fairy Tail, ¿por qué no traemos los otros spin-offs que quedan de la franquicia? Y efectivamente nos sorprendió diciendo que para 2020 llegarán más spin-offs aún de esta gran serie de Hiromashima, donde destacan los siguientes, como por ejemplo Fairy Tail, un spin-off que está protagonizado por las chicas del gremio, únicamente y francamente son cinco volúmenes que están la mar de bien y que yo ya me he leído previamente y os puedo decir de que es un gran spin-off. Luego también tenemos Happy Boken, ya sabéis, ese spin-off protagonizado por el gato del gremio que particularmente vivirá su propia aventura. Y por último tenemos Fairy Tail S, que sería básicamente como la versión de Dragon Ball SD de Fairy Tail y que sería como una especie de mini aventuretas en plan caricatura de los personajes y la verdad es que sería muy a tono humorístico de la serie, cosa que particularmente a mí me encanta. Lo que eso sí, de momento parece que no hay más noticias sobre las futuras novelas de Fairy Tail, cosa que me entristece bastante porque yo salí muy contento de la primera que publicaron y me gustaría que acabaran sacando más norma, o sea que espero que estas spin-off funcionen perfectamente y que poco a poco podamos ver también otras novelas de Fairy Tail publicadas aquí en España. Pero bueno gente, después de este pequeño impas de lo que sería Fairy Tail, ahora vamos con más novedades para la manga Barcelona, del cual se caracteriza el segundo volumen de Liquid Memories, el cual por fin tendrá su conclusión, la historia del asesino del agua por fin acabará finalmente en este segundo volumen y de verdad os la recomiendo mucho. Es un manga español de mucha calidad y que merece mucho la pena que lo consigáis, o sea que directamente si por un casual queréis alentaros en un ciber psicológico que muele mucho y que encima además tenga la marca de España, por favor no lo dudéis porque vais a salir encantados con esta obra. Como no coincidiendo con la llegada de Mitsuho Kusanagi al Manga Barcelona, también coincidirá con el lanzamiento del volumen especial número 23 de Yona del Amanecer, un manga que ya particularmente os he hablado mucho en el canal, pero que esta edición será especial por el hecho de que vendrá acompañada de un pequeño artbook donde se recogen varias de las situaciones de Miendo Juego Sanagi, por lo cual creo que sin duda alguna es una pieza indispensable para los fans de Yona del Amanecer y espero de todo corazón de que con la llegada de Mitsuho Kusanagi también os pueda traer más mangas de esta genial autora. Pero francamente estos sonombres tan geniales pero es que la más esperada por fin parece que va a tener lugar ya definitivamente en el Salón Manga Barcelona y es sin duda alguna la serie de Akira, la esperadísima historia de ciencia ficción de Katsuhiro Tomo por fin va a reeditarse en España a través de la colección de Norma Editorial en esta particular reedición que será como la clásica, sentido de lectura oriental, blanco y negro, todas las cubiertas nuevas, una traducción revisada por Mark Bernabé, todo fantástico para los fans directamente de esta historia de ciencia ficción, es que no la podéis perder esta edición porque es simplemente genial y denota que Norma le ha puesto todo el cariño del mundo, yo particularmente es una de esas cosas que cuando las vean en el stand de Norma, le voy a hacer un traslapacá porque esto sería en el Tokugen para analizarlo. Y como no seguimos con reediciones ya que parece que Norma ha sacado la presentación oficial de reediciones, ya que me complace en informaros de que Norma va a sacar por fin la integral de This Note en España, es decir, los 12 volúmenes de la colección de This Note recopilados en un único tomo que verdaderamente cuando lo tengas que levantar en las manos vas a gritar fuertemente, estoy mamadísimo hijo de la gran Pero ahora fuera de coñas, me alegro mucho de que por fin esta edición integral llegue a España, la verdad es que es una gran oportunidad para que la gente que no conociera This Note la conozca al fin y francamente esta edición me parece muy chula y muy original y creo que por el precio que me parece que rondará sobre los 50 euros, me parece un regalo magnífico para las navidades, o sea, que si alguna vez tenéis algún colega que quieren traducirse en el mundo del manga y no sepáis cómo y queréis hacerle un buen regalo para estas navidades, este tomo es perfecto, es que es perfecto, no tiene más Y por último ya la edición culmén, la reedición que vamos a dar a saltar de alegría a millones de fans del manga y del anime porque es que por fin Norma Hidorial nos va a tener la reedición completa de Sailor Moon Eternal Edition Una edición magnífica que tiene páginas a color, tiene extras, encima se va a publicar en cartoné que hace pata de aceite que no me voy a pillar yo esta edición, es que está cantado me parece maravilloso que por fin Norma se haya decidido a dar el paso para traernos esta gran serie que ya había publicado previamente pero por fin en un formato de lujo que va a ser, vamos, la caña lamentablemente va a haber que esperar hasta 2020 pero creo que la espera va a merecer la pena y más con Norma que parece que está decidida a traernos grandes series que probablemente ya habían quedado un poco en el olvido en el catálogo español Y bueno gente, poco más, porque verdaderamente creo que me va a explotar el corazón con tanta novedad o sea que ya directamente el tren del hype está en marcha y francamente ya no se ni que esperar para el manga Barcelona en la presentación de Norma porque es que ya ha anunciado casi todo ya con todo esto, que más tiene Norma en la manga, da miedo pensarlo o sea que bueno, dejaremos que la magia fluya, veremos a ver que nos va a traer Norma en futuros lanzamientos a ver que presenta en esta nueva conferencia de novedades del manga Barcelona y poco más que deciros, salvo recordaros que este sábado haré este directo a las 5 de la tarde y bueno, poco más, que os suscribas a este canal, le deis un buen like si os ha gustado este vídeo y bueno, lo típico de siempre, mi nombre es Frank Infantes, este es Eno Tegugen y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye